Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me encanta saludarlos con toda la información del tiempo iniciando la semana y vemos cómo nos espera en cuestiones del clima. En la imagen de satélite observamos un canal de baja presión que se extiende desde el norte hacia el centro. La humedad que ingresa desde el Pacífico estará ocasionando a su vez nublados importantes, algunas lluvias aisladas en el noreste del país, pero es en el centro y oriente donde se concentran un poquito más y puede incrementar el nivel de los ríos y arroyos en esas zonas. Centro y oriente, así como en el sur de la república. Tenemos un ambiente bastante caluroso debido a una onda de calor que continúa provocando este ambiente en gran parte del país, especialmente aquí en el estado de Jalisco, como ya lo sentimos en la ciudad de Guadalajara este fin de semana. Un ambiente muy, muy caluroso para que recuerden, muy, muy importante también hidratarse muy bien constante a lo largo del día. ¿Qué tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara? Y es que vemos que ingresa humedad del Pacífico, lo cual te comento y ocasiona algunos nublados parciales, pero aquí en el occidente libres de lluvia y sí la temperatura muy alta en la ciudad de Guadalajara, nuevamente hasta 32. El cielo con nubosidad parcial, pero es necesario, también recuerdes, usar un buen bloqueador solar para que protejas tu piel de los rayos UV. La temperatura a partir de las 10 de la noche ya estará descendiendo, siendo un poco fresca entre los 16 y 17 grados, mientras que los próximos días, las mañanas en el centro de la ciudad, continúan amaneciendo entre los 15 y 16 grados, pero vives en la periferia, amaneces apenas con 11 y 12 grados. ¿Hay más información? ¿Qué sucede en el resto del estado de Jalisco? No te lo pierdas aquí en Enemas, Guadalajara. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me encanta saludarlos nuevamente con toda la información del tiempo y vemos en la imagen de satélite que tenemos este ambiente caluroso. La onda de calor continúa cubriendo gran parte de la República Mexicana y esto se presenta en el estado de Jalisco como en el centro del país. Tenemos un canal de baja presión que se extiende desde el norte hacia el centro y en conjunto con la humedad que proviene desde el Pacífico estará ocasionando además nublados importantes y algunas lluvias aisladas en el centro, oriente y sur del país. ¿Qué tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara? Bueno, al momento una temperatura de 17 grados, más tarde se eleva a los 30, con un cielo un poco nublado y al anochecer desciende a los 23, pero no hay pronóstico de lluvia. Los próximos tres días estaremos amaneciendo con temperaturas mínimas de 11 y 12, las máximas llegan a los 29 y los 30, pero en gran parte del estado también tenemos estas condiciones. Tardes soleadas, recuerda importante usar un buen bloqueador solar. Para Colotlán la temperatura máxima llega a los 30, amanecen con 9, laos de moreno 29 y una mínima de 12. Ciudad Guzmán, nublados parciales, pero también te repito, libre de lluvia. En la ciudad de Guadalajara, los próximos tres días estaremos amaneciendo con 12 y 13, las máximas de 29 a 31. Y de igual manera y con muchísimo gusto saludamos a Puerto Vallarta, Jalisco, que tienen un excelente tiempo al momento, 19 grados. Más tarde la temperatura se eleva a los 30, al anochecer desciende a los 23 y los próximos días en este hermoso puerto continuando bastante agradable el clima. Vemos martes, miércoles y jueves temperaturas mínimas que continúan entre los 16 y los 17, las máximas de 29 a 31 grados. Hay más información más adelante, la tercer cápsula del clima aquí en Enemas, Guadalajara. Gracias Rodolfo, muy buenos días, me encanta saludarlos con toda la información del tiempo. Iniciando la semana, ¿cómo nos espera? Vemos en la imagen de satélite un canal de baja presión, se extiende desde el norte hacia el sur de la República Mexicana y en conjunto con la humedad que proviene del Pacífico estará ocasionando bastante inestabilidad. Lluvias de moderadas a fuertes que pueden incrementar el nivel de los ríos y los arroyos en el centro, oriente y sur del país. Algunos nublados parciales aquí en el occidente de la República, pero las temperaturas bastante elevadas debido a una onda de calor. Al momento en el centro de la ciudad de Guadalajara tenemos una temperatura bastante agradable de 18 grados, más tarde se eleva a los 30, al anochecer desciende a los 23 y en gran parte del estado de Jalisco tenemos estas condiciones contrastantes, mañanas frías, tardes calurosas. Recuerda importante en esta temporada consumir bastante alimentos ricos en vitamina C para que refuerces tu sistema inmunológico y así evites una enfermedad en las vías respiratorias. Vemos Colotlán, una temperatura máxima de 30, amanecen con 9, en la zona de los altos también 29 y mínima de 12, en Ciudad Guzmán amanecen con 14 y Cihuatlán se eleva a los 32. Los próximos tres días aquí en la ciudad de Guadalajara, sobre todo en el centro, temperaturas mínimas entre los 11 y los 12, pero vives en la periferia, estarás amaneciendo con 8 y 9 grados, alcanzando para martes, miércoles y jueves 29 y 31. Hay más información, pero también antes saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, que al momento cuentan con una temperatura de 19 grados, bastante rico el clima, el viento en calma y la temperatura más tarde se eleva a los 30. También importante usar un buen bloqueador solar porque continúa el cielo despejado con temperaturas mínimas de 17 y 18 grados. Hay más información, continúen con nosotros y que tengan un excelente día. Muchas gracias Edith, los saludo con muchísimo gusto desde este maravilloso lugar que los esperamos cuatro días a partir de las 10 y 11 de la mañana. Vemos por lo pronto qué es lo que nos espera el tiempo en la ciudad de Guadalajara como en gran parte del país. Tenemos un canal de baja presión que se extiende desde el norte hacia el centro, en conjunto con la humedad que proviene desde el Pacífico, generando bastante inestabilidad, lo cual provocará nublados importantes que vienen acompañados de lluvias de moderadas a muy fuertes con tormentas eléctricas. Esto puede incrementar el nivel de los ríos y los arroyos en el centro, oriente y sur del país. Mientras tanto genera también nublados importantes aquí en el estado, pero una onda de calor permite que a pesar de ello las temperaturas se eleven bastante, que recuerda hidratarte muy bien por este ambiente bastante caluroso y bochornoso. ¿Qué tenemos en la ciudad de Guadalajara al momento? Una temperatura de 20 grados, más tarde se eleva a los 30. Al anochecer desciende a los 23 y en gran parte del estado tenemos estas condiciones. Aquí sí que recuerda que en esta temporada de cambios bruscos de temperatura, mañanas frías, tardes calurosas, se recomienda tomar alimentos ricos en vitamina C, así refuerzas tu sistema inmunológico y te proteges de alguna enfermedad respiratoria. Para Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán tenemos temperaturas máximas de 29 y 30, mínimas apenas con 9 y 11. En gran parte de la zona de la costa tenemos temperaturas calurosas de 30 y 32, sobre todo para Vallarta y Cihuatlán. En los próximos tres días en la ciudad de Guadalajara estaremos amaneciendo con 12 y 13, las máximas se extienden de 29 y 31. De igual manera saludamos a Puerto Vallarta, Jalisco, que también tienen un clima excelente. Ya varios pasaron este fin de semana ya y ¿qué es lo que nos espera esta semana? Tenemos una temperatura de 21 grados con un cielo un poco nublado, libre de lluvia, temperatura máxima entre los 28 y los 29 y así continúa para martes, miércoles y jueves en donde se eleva a los 30 grados. Hay más información, me encanta que continúen con nosotros aquí en NMAS Guadalajara.